Como lo comentamos al inicio del noticiero de Nueva Cuenta, un autobús del transporte público fue dañado por vándalos en el Boulevard Revolución de Torreón. Los pasajeros vivieron momentos de terror cuando las ventanas de la unidad estallaron al pasar por la Colonia Nueva Aurora. Como se informó anteriormente en el telediario, el día lunes 9 de octubre, cerca de las 9 de la noche, un autobús de la ruta Valle Oriente-Monterreal fue atacado con piedras por tres jóvenes en el Boulevard Revolución a la altura de la calle Ramón Corona. El saldo fue de una persona lesionada de nombre Antonio de Jesús Ramos, que era pasajero y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Policías municipales tomaron conocimiento de los hechos. Ahora, nuevamente a la misma hora en ese tramo, otro acto de vandalismo sin sentido ocurrió. Ahora un camión de la ruta periférico se vio afectado presumiblemente por los mismos sujetos, pues al unísono tres ventanas estallaron al impactarse los proyectiles en los cristales. Dos pasajeros iban a bordo y uno de ellos narra lo sucedido. A la altura de la calle Galeana, antes de llegar a la calle Galeana hay un callejón, que creo que pertenece a la colonia en Nueva Aurora, salieron tres tipos. Esos tipos arrojaron piedras a las ventanillas del camión. Yo venía, repito, en la parte trasera del lado izquierdo del camión y una de las piedras rompió el vidrio. Me alcanzaron a saltar unos vidrios en la cara, pero no lo suficiente para que me cortara mi rostro. Aquí lo peligroso es que, lo que yo observé es que el chofer del camión sí perdió en un momento el control de la unidad, porque el estruendo fue fuerte, o sea, tronaron los vidrios. Luego de lanzar las piedras, los responsables escaparon dentro del callejón. Lo preocupante del hecho es que han sido dos días consecutivos y, por fortuna, no hay lesionados. Pero los pasajeros temen por su seguridad, pues ya no pasan tranquilos por ese tramo. El chofer de nombre Danilo detuvo su marcha para revisar si no había heridos y después continuó su camino sin reportar el hecho al 911. Cabe destacar que a escasos metros del mencionado callejón existe un poste con cámaras presuntamente del sistema de videovigilancia C4, pero esto no desanima a los vándalos que han dañado autobuses dos días seguidos. Ahora los pasajeros piden la intervención de las autoridades correspondientes antes de que ocurra un incidente más grave. Aquí lo que llama la atención es que si ya había sucedido, que me imagino que la policía ya tiene un reporte en el 911, o incluso en un medio de comunicación salió una nota que habían roto los vidrios de un camión, bueno, no hay alguna vigilancia que al menos sea temporal sobre ese paso de circulación. Pero si no ponen manos en el asunto en esto, yo creo que sí podría ocasionar un accidente que terminara en fatales consecuencias. Este es el callejón de la colonia Nueva Aurora, de donde presuntamente salieron los atacantes del autobús. Se trataban de jovencitos de alrededor entre 16 y 18 años que le lanzaron piedras. Ahora usuarios del transporte público y choferes de transporte temen por su seguridad y de que ocurran ataques en los próximos días. Con imágenes de Irán Hernández, informó para Telediario Alejandro Escobedo.